No lo he hecho, pero al fin, vi un viaje lindo. ¿Cuánto peso, antes que me cuenten del viaje este último, ¿cuánto peso tu pasión por motos y cómo se cuidaba? ¿Hubo alguien que creció en ese mundo? Sí, yo, el primer moto que yo me compré, con mi propio Fede, fue en el año 2011. Y ahí empecé a viajar, y bueno, ya conocí gente, ya sé de un grupo, de otro, que con uno vas por un lado, con el otro viajas por otro, y bueno, así fue creciendo, creciendo. Hoy día nos vemos la hora de poder salir a viajar y conocer. Cuando adquiriste tu primera moto, ¿ya tenías en mente toda esta aventura que querías hacer con esa moto? No, ya, o eso después fue surgiendo. No, fue surgiendo. Eso, cuando compré mi primera moto, era porque me gustaban las motos, y bueno, empezamos como siempre, creo que todo el mundo empieza viajando por acá, por la sierra. Claro, sí, siempre la ventura por la sierra, el Camino del Cuadrado, todo lo que es acá. Muy linda nuestra señora de Córdoba. Y después, bueno, viajaba con Sergio Arieto, un grupo de chicos de acá. Después yo me hice de un grupo de chicos de Laguna Lara, que ya han viajado mucho por lo que es Argentina. Entonces ya con ellos hicimos un viaje por San Juan, en la localidad de Barrial. Había ido de ahí a Guayata, a Mendoza, y bueno, ya hacen más caminos de lo que es tierra, las cuestas, las cuestas de montaña, entonces ya va interiorizándote, te va llamando más la atención todos esos tipos de caminos, que por ahí uno viaja y lo deja de lado por no ir metiéndose por esos caminos que decían a dónde llevaban. Y bueno, y ahí empezamos ya, hasta que surgió lo de Alaska después. Claro, lo de Alaska. Para aquellos que estén por ahí desprevenidos, y quizás nos han visto antes, o mucha gente que nos vaya a traer en internet también, que no tiene por qué conocer. Bueno, estuvimos en la ocasión anterior charlando y mostrando, y lo pueden ver en Facebook. En todo caso, si quieren conocer un poquito de la aventura de su viaje a Alaska. Fue algo impresionante, la verdad que solo el hecho de que nos compartían, nos sentíamos nosotros ahí como ¡guau!, me imagino lo que fue poder vivir eso. Es algo único, ¿no? La aventura es muy grande, la verdad. Pero bueno, ahora la idea es conocer nuestro país. ¿Qué es lo que conocen ya? ¿Me nombraste Mendoza? Y ahora en este viaje hicimos Merlo, lo que es Sierra de Córdoba, hasta Merlo. Después fuimos a San Luis, Contrero de los Funes, Ciudad de San Luis, Mendoza. Y nos fuimos a Uppallata, porque había un encuentro de motos, que se hace todos los años. Y que era el día sábado y el día domingo, ascendíamos el Cristo Redentor, en el límite con Chile. Así que había más de mil motos, la verdad un encuentro enorme, nunca pensé que iba a ser tan grande. Y bueno, muy bien organizado, el policía nos acompañaba con las frutas para... Hay que organizar de motos. Sí, la verdad es que los chicos hicieron todo muy bien organizado, y por suerte, salió todo bien. Fue todo bien y aprendimos al Cristo Redentor. Habían cortado la ruta que venía de Chile hacia Argentina, para que las motos... pudieran llegar desde Uppallata al Cristo Redentor, a la base. Después de ahí, el arco del ingreso del Cristo, son nueve kilómetros en subida a Caracol y el camino de Rica. Así que, pero en la ruta, sí, todo lo que es que en la realidad, con los organizadores del evento, va a estar en la ruta y todo muy bien hecho, para que podamos circular tranquila. ¿Qué altura tuvieron? El Cristo Redentor tiene tres mil ochocientos metros, por el nivel del mar. ¿Su frente a motos? Sí, o sea, en este tramo, en este evento, como todos iban despacito, no se notaba tanto, pero sí. Hay motos, las que son a carburador, que se quedan un poco el motor, como que lo sienten las alturas. Pues yo escucho decir, desde mi ignorancia, el tema de que se apure el motor. Claro. ¿Qué significa que se apure el motor? Como que pierde potencia la motos. Nos tocó cuando hicimos el paso de Harman, que íbamos hacia Alaska, el paso de Harman, cruzando Argentina-Chile, que es otro cruce. Y bueno, ahí hay cuatro mil ochocientos metros, sobre el nivel del mar. Y ahí nos tocó que la motos no pasaba los seiscientos kilómetros, seiscientos, setenta kilómetros. Y el acelerador, todo lo que daba, y bueno, la motos no responde porque quedaba de las alturas, ¿no es cierto? ¿Y la temperatura? No, no, bien porque en esas alturas hace mucho frío, así que la temperatura de la motos iba bien, pero lo que pasa es que como que le falta aire, entonces... O sea, la temperatura, digamos, siendo baja temperatura, favorece... Sí, sí, para la motos bien, sí, porque son motores muy altas temperaturas que trabajan, entonces es mejor. Pero, pero en sí, a tantas alturas sobre el nivel del mar, pierde potencia o no, ¿no? No así la motos de inyección, por ejemplo, que esa no, esa no, ese tipo de motos no lo sienten, ¿no? Pero bueno, esa motos, perdonado, sí. Así que, pero él no se guarda donde anduvo todo bien, todo bien. Haciendo esas distancias, me imagino que cada uno debe ser su propio mecánico, ¿no? Deberíamos conocerse, me ocurre que conocen hasta la búrgica, la tuerquita, existen detalles. Bueno, yo no soy de tocar mucho, bueno, pero... Por suerte la motos se han portado bien, fui una teoría de alasque durante este, pero bueno, por ahí sí uno aprende cosas, por ahí firmando un mensaje, un mecánico, amigos, y digo, che, me pasó esto, me hace esto, sí, bueno, toca acá, toca acá, y bueno, más o menos, como para seguir el viaje, lo arregla uno hasta el que llega, está de esquino y el que va con mecánico, pero sí, siempre controlamos cadena, aceite, todas esas cosas, presión de cubierta, todo, vamos controlando para el otro día poder salir tranquilo la ruta. ¿Llevas un compañero de aquí en Gatio? Sí, me acompaño en este viaje... ¡Para no sé quién llevó al bien! Sí, en este viaje me acompaño Federico Matos, fue su primer viaje, y no, muy bien. Ah, un nuevo viaje. Sí, primer viaje largo que hace, y no, muy bien, muy contento, le gustó, y bueno, ahora quieren salir viajando, otro más que se contagie con el tema de los viajes y de la aventura. Claro, y para cuando le toca el primer viaje, a juntarse con Mini Motoquero. ¡Claro! Ha sido muy impactante. Sí, 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 para como, hay que encontrarse con tantas motos, y obtienen, bueno, cálculos como todo, el tema de los autos, yo cuando andaba en el tuning también, la gente es muy compañera en esos eventos, entonces, que charlas con uno, que charlas con otro, que cambian el número de teléfonos, fotos... Hacen muchos amigos. Hacen muchos amigos, sí, 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 entonces, bueno, es muy, me pasa muy bien, muy muy lindo. Juan Carlos, ¿cómo es el transcurso desde que llegan? ¿Qué es lo que hacen? ¿A dónde se reúnen? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo fue? ¿A dónde llegan? Llegamos a Uppallata, la ciudad de Uppallata, bueno, primer fuimos, nos ubicamos en una escadañas, y a la tarde nos juntamos para organizar todo lo que era la cena que había en la noche, había una cena para recibir a todos los viajeros, que bueno, lamentablemente había lugar para 480 personas, así que quedó gente afuera, que para el año que viene ya tienen previsto alquilar un polideportivo, para que podan entrar todos los viajeros, los dueños de la moto, porque este año quedó mucho. ¿Y cómo hicieron? ¿A dónde tuvieron que recurrir? Y este año sí, solo un comedor que hay ahí en Uppallata, bueno, pero había un límite de 480 personas, y los demás, bueno, los que no habían reservado con la anterioridad, lamentablemente cada uno comió tanto comedor o tanto con su cabello, pero sí, 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 porque la verdad es que este año, me contaba a uno de los organizadores, que, o sea, no que se les jode las manos, sino que... ¿Qué superó? Porque, no sé, todos los que eran hotelería, cabañas, hostels, estaba todo colmado, se llenó todo, 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 entonces, ya para el año que viene tienen que ver cómo... me decía él que había un polideportico que está por inaugurarse en Uppallata, y bueno, ya ahí, el año que viene, puede entrar toda esa cantidad de gente, para que disfruten de la cena, porque había cena, con sorteo, show, muy lindo, y una lástima que... no sé qué me quedaba fuera, pero bueno, lo que pasa es que Uppallata no es una ciudad tan grande, con un espacio tan grande para tanta gente. ¿Llegaron qué día? Llegamos el día sábado a Uppallata, y bueno, uno sería ahí, cenamos, y el otro día, ocho y media de la mañana, empezamos a salir para el Cristo Redentor. ¿Y ahí iban haciendo tramos o...? No, ahí fueron 100 kilómetros, más o menos, que fue todo el camino hasta la entrada de Cristo, y después, bueno, ya que quería parar en el ingreso antes de subir, podría parar ahí porque había lugar y después empezaba el ascenso. había mucha gente que no hacía el ascenso, no subía al Cristo por el tema de que, por ahí, gente grande, que la moto tenía miedo, porque como es todo limpio, mucha piedra suelta, y muchas motos juntas también, por ahí uno se quedaba un poquito y ya frenaba toda la... Sí, entonces mucha gente decidió esperar y subir más cerca del medio día, cuando ya estaba más tranquilo. pero sí, o sea, arriba han subido un video de todas las motos que había arriba y... Si lo vemos en la página, porque el director estaba mostrando algunas imágenes, bueno, si encontramos el video ese de la subida, estaría espectacular que lo pudiéramos compartir. En la página que hablaba con mi mamá y mi mamá y mi papá lo hicieron cada viaje, y bueno, mi señor, mi hija, y... me decía, se parecían todas hormiguitas como iban subiendo la parte esa de los caracoles, porque yo filmaba cómo iban... pero... pero todo muy bien movieron realizados. ¿Fueron hasta el Cristo y una vez que llegaron ahí directamente le indicaban para el retorno, o hubo alguna... Sí, eso... o sea, una vez que llegábamos al Cristo, todos estábamos liberados de hacer lo que uno quería. Sí, yo justo después, el día miércoles, cuando estaba allá teniendo un castigo, le mandé un mensaje al chico, a una avisadora, le diciéndole que había estado todo muy lindo, y le comentaba que estaría... sería bueno poder hacer una foto de todas las motos arriba en el Cristo, con todos los dueños de cada motocicleta, una foto grupal. Y encima que no hubo un drone siguiendo, ¿no? Sí, había, había gente de un drone, sí. Pero... yo le sugerí, le digo, sería lindo, y él me dice... claro, es complicado, tanta gente por hacerlo poner de acuerdo, dice, aparte vos viste que cada uno que llega allá arriba, que se va a sacar fotos de un lado, que se saca el otro, como que llegan todos alterados por estar allá arriba, entonces, dice, por ahí se complica, y bueno, dice, lo que nosotros, si nos ocupamos es que todos lleguen bien, que todos los motociclistas lleguen sal y sal de arriba, y bueno, ya es que cada uno puede hacer lo que quiere, ahí venden un café, porque está frío, venden un café, hay, bueno, recuerdos de Cristo, entonces... Ahí seguimos viendo... Ahí están todos los carácteles, y las motos bajando. Eso es cuando... Es... Algo difícil de imaginar lo que se puede sentir ahí, ¿no? Sí, sí, la verdad que... muy lindo. Y bueno, ahí me decía Daniel, el renazador, que bueno, ellos lo que quieren es que todas las motos y sus dueñas lleguen, salen y salen. Y dicen... Y después, bueno, arriba queda lo que quieren, saquen fotos, que... Dicen, son libres de hacer lo que quieren y devolven cuando quieran. Nosotros estuvimos un par de horas allí arriba, y ya nos volvimos a buscar allá atrás, nuevamente. Y ahí confluía, digamos, el evento, quedaban liberados... Sí. Se hacía... Se hizo un intercambio de banderas con... con gente de agrupaciones de motos de Chile. Ajá. Como... Como se llama una hermandad entre Chile y Argentina, entre las agrupaciones de motos, se hace un intercambio de banderas de los dos países, y ahí concluye lo que queremos. Sí, porque había motos de Chile, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Brasil, había muchos motos también de otros países que... que asistieron en el evento. Ahí es la parte de la cima de... de Egipto. La cima que... bueno, debe ser inmensa, porque si pueden recibir a semejante cantidad de motos, esa parte debe ser muy extenso, ¿no? Sí, sí. Qué impresionante. Estuviste con gente de qué lugares, Rafa? Y... ahí estuvimos... bueno, de todo. La Argentina, de Tucumán, de Salta, de Ursoña, de... como te decías, de Chile, Brasil, Perú, Ecuador, gente que viene viajando hacía varios días para llegar al evento. Y... bueno... todo... son contentes, cambias historias y lugares, por ahí te dicen... conoces acá, y bueno, son lugares que uno no conoce, y bueno, ya vas armando para un futuro viaje. Qué emocionante ese momento de ver ahí, bueno, hacer cumbre... Sí, 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 la verdad porque... eh... o sea, te da mucho nervio el tema de la altura, de cómo va a responder la moto, del camino con mucha piedra suelta, mucha arenilla, de no caerte... eh... entonces... vas... vas muy tensionado, eh... hasta que llegas al cine, decís... bueno... llegues... pude llegar... porque... por ejemplo, había muchas... varias motos que se volvían, porque... eh... o... les daba miedo que se patinaban, o... eh... los últimos nueve kilómetros, que es el ascenso, eh... son complicados, no... no... imposible, pero... complica... no... entonces... eh... mucha gente se vuelve, y muchos siguen... es... ahí tenés que decidir qué... qué... debe ser... debe ser frustrante... sí... volverse cuando estás ahí... sí... de estar tan cerca, pero bueno... antes de... voltearse o... o... o algo, es... mejor proceder... qué maravilla esas imágenes... esa es la parte de... ese... túnel... es una... es un túnel nuevo, que se ha hecho en Mendoza... eh... eh... que era... el lago... eh... no ha visto, no ha visto... una... una obra espectacular... que justo salís del túnel y ves todo ese lago... es impresionante... sí... eso es en Potrerillo... Potrerillo... en Mendoza... y... bueno... de Mendoza fue un primo mío también... eh... Oscar... y... yo le comentaba... le digo... mira que anduve... gracias a Dios... en la recorrida de América... y... me impactó mucho esa salida del túnel... y ver... encontré el lago... le digo... de todos los lados que anduve... una de las cosas... muy lindas también... que... que he visto... y que lo tenemos aquí en Argentina... es... muy lindo ese túnel... el tramo que va desde... Huaco... eh... más o menos por Santo José Hacha... Huaco... hasta... eh... el parque nacional Chihualasto... donde está... el... el parque provincial Chihualasto... eh... está en... Calampaya... el conocido... Parque Calampaya... y... bueno... ahí entramos en uno de esos caminos... que uno le dice... a donde irán... Sí, supuestamente iba a una usina, que nunca le pudimos llegar porque se puso el camino mucha piedra, entonces le digo a Fede, esperame que yo subo un poco más a la cuesta para ver si el camino estaba transitado. Y bueno, a mitad del camino veo que había mucha piedra, estaba muy complicado y cuando quiero volver a girar se me va, levanto el piso. Entonces bueno, vino Fede, me ayudó a levantarla y la volvimos porque sí, la verdad que no hay forma de llegar. No debe ser muy fácil levantar. Sí, no, con las maletas y todo es complicado, se pone pesada y más en una subida, así que entre los dos pudimos levantarla. Aunque, a ver, hablamos de una moto importante que debe tener su peso, no sé si tenés ni idea de cuánto pesada. Sí, sí, y más o menos, debe andarle unos 200 más subjetivos por cada edad. Y claro, porque le tenés que ponerme todo el... Y claro, llevamos las malijas para llevar lo que es ropa, algo de repuestos, entonces, bueno, todo suma. Entonces, pero, pero entre los dos les ponemos... Pero fue nada más que... Sí, sí, fue. No les... Como apoyarla. No, no fue que nos caímos mientras veníamos viajando ni nada, por suerte. Sabe que todo bien es... Contanos qué es lo que vemos más que el lugar en sí mismo, cosas que te haga recordar. Sí, situaciones. Por ahí, bueno, todo el tema que te hacía del parque Chihuahua-Lasto, en lo que es la parte de San Juan, después hicimos el tramo de la Ruta 40 de Mendoza hacia San Juan Capital, también nuestra famosa Ruta 40, que es muy linda, hay muchas cosas por ver y conocer. ¿Por ejemplo? ¿Qué dirías que te llamó la atención? No, no, todo lo que es paisaje, en sí fueron pocos kilómetros de la Ruta 40, unos 300 kilómetros, pero, bueno, todo lo que es paisaje... Claro, él dice pocos kilómetros, unos 300, pocos. Claro, porque para las distancias que él estaba haciendo... Claro, sí, sí, en los seis días hicimos 2.500 kilómetros, claro, y bueno, los dos últimos días sí hicimos mucho, 600, 650 kilómetros los dos últimos días cada día, entonces, por ahí uno dice 200 kilómetros, 300, y como que es poco para uno. Claro. Pero sí, bueno, todo lo que estamos viendo ahí en montañas, todo, cordillera, todo, en montañas, a mí me encanta, igual que, bueno, la parte del mar también, en este viaje no hicimos lo que es mar, pero, bueno, es muy lindo. Y después, bueno, volvimos por lo que es La Rioja, la parte de Chamical, y volvimos a Uncatión por La Falda, todas, de nuevo, por nuestras sierras coroas, esas que... justo a fin de semana largo, y estaba repleto de gente por esta ciudad, ¿cómo planificas, cuando van a viajar, cómo planificas el recorrido, los tiempos que van a ocupar, dónde van a hacer paradas y demás? ¿Cómo se planifica eso? Y bueno, ahí, agarrar Google Maps... Eso es lo que hablamos muchas veces con los viajeros, que hoy en día, bueno, es que la tecnología, el teléfono, el Google Maps, me ayuda mucho, porque antes era a mapa y trazar, y no sabía qué estaba, dónde estaba la ruta, hoy en día, con internet, encuentras todo, como si va a llover, si hay viento... Yo estoy en un grupo que se llama Amaya Argentina, que es Motoyoyo Internacional, que ahí ingresan muchos viajeros que están recorriendo el país, entonces por cualquier problema que tengan, o como por ejemplo, para esperarse, como he tenido chicos de Colombia, de Ecuador en mi casa, bueno, ellos solicitan ahí, van poniendo, van subiendo en ese grupo de WhatsApp por dónde están, y bueno, y solicitando o apoyo en hospedaje, o apoyo en lo que es algo mecánico que le pueda suceder. Y bueno, la gente que viaja por el sur, usan un programa, que yo me acuerdo si es MIM, un nombre así, yo no lo he bajado todavía, pero que les da, le marca cómo va a estar el viento en la zona, porque, bueno, se sabe en lo que es el Par de Sur, lo complicado en el viento, que cuando hay vientos fuertes, hay muchos motociclistas que los van tirados de la moto, y bueno, han sufrido quebradura, o como se han tenido que volver, porque el viento era muy fuerte y no pueden manejar. Hay zonas donde realmente es común que haya vientos muy fuertes. Entonces, hoy en día, con relación a la tecnología, en ese programa, yo veo que muchos chicos ponen imágenes de ese programa para ver al día siguiente cómo va a estar el clima, y poder ver si pueden avanzar, o directamente quedarse en esa ciudad un día más. Los grandes beneficios que va trayendo el avance tecnológico, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que vemos ahí? Ah, ahí estamos. Ahí viene una parte de San Juan, que, bueno, son fotos que... es como toda una parte seca, ahí lo filmaba Fede, que es como si fuera toda una parte de desierto grande, y bueno, jugábamos un poco para pasar el tiempo y no estar siguiendo sobre la ruta también. Pero... ¿Cuánto tiempo llegaron a estar circulando sin detenerse? Y, por ejemplo, los últimos días que fueron los demás viajes, salíamos 8 o 9 de la mañana, y estábamos hasta las 5 de la tarde, o sea, parábamos a cargar combustible cada 200 o 300 kilómetros, cargamos combustible y, bueno, ahí ya comíamos algo más gracioso y seguimos, pero... ¿Ese es el máximo que pueden circular con el combustible? Sí, claro, tiene una autonomía más o menos de 300 kilómetros. Ajá. Entonces, vamos calculando... O sea, en las ciudades aún tenemos para cargar el combustible y... pero más o menos, sí, entre 250 y 300 kilómetros, que es... tenemos una parada obligatoria que es para abastecerse de combustible. Y, bueno, siempre paramos a sacar fotos y, bueno... o a filmar... y ahí ya, digamos, van desplazando un poco del viaje. Pero... como todos me preguntaban por el tema del viaje a Alaska, cuando vos, por lo menos a mí, cuando vas viajando, vas tan entretenido con lo que vas conociendo y los paisajes y todo, que no te das cuenta. El problema es cuando ya frenas que ahí... como que te dices... ¿Cuál cosa? Lo que es la... y cómo trabaja la mente, ¿no? Sí, sí, sí. Porque te vas llevando mientras estás atento con estas cosas, no te das cuenta de... Sí, sí, no te das cuenta. Y en el momento en que bajas de esa tensión... Ahí... El cuerpo pasa para... Sí. Yo, cuando volví a Alaska, siempre lo encuentro. Tuve como 15 días que dormía, 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 y cómo recuperar todas las energías que había usado en todo el viaje. Claro, más del viaje la adrenalina te mantiene, ¿no? En el viaje no me sentía cansado. Era muy raro que estemos cansados, que no quisiéramos viajar. Pero después volví que llegué acá a Argentina, fue como que... todo el cansancio junto, estando sobre el cuerpo. Pero... Fueron unos días y después ya tenía ganas de viajar de nuevo. Claro, después de semejante experiencia. Sí, sí. Entonces... ¿Habían estado durante cuánto tiempo el viaje? Cinco meses. Cinco meses. Sí, cinco meses. Y bueno, yo hoy en día... lo que queda, aparte de las fotos, los videos, son las amistades que... que bueno, seguimos en contacto de nuevo por la tecnología. seguimos constantemente mandando unos mensajes. Bueno, ellos ven... Por ejemplo, ahora que ha habido... que fui a Mendoza. En Estados Unidos tuve muchos chicos que vivían en Mendoza. Y me ponían, ¿no? Estás en mis tierras. Yo corré en mis tierras. Y habían ido a entrar a esa escuela. Pero... Pero sí, siempre estamos en contacto con... con toda la gente que conocimos en el viaje constantemente. o por Facebook, o por WhatsApp. Estamos... escribiéndonos y saludándonos. A ver cómo está uno, cómo está el otro. ¿En qué zona de todo lo que pudiste conocer hasta aquí recorrer? ¿En qué zona encontraste... la gente más cálida, más miguera? Eh... Si bien en todos lados... encontramos gente... muy buena. O sea... como que la gente... que ayuda mucho al... al motoquero, al viajero. ¿No? Al motoquero, aquí anda en bici, aquí anda caminando todo. Pero al viajero la gente... lo ayuda muchísimo. Entonces... pero... donde más nos acompañaron... eh... que por ahí... nos quedó mucho. Te recuerdo que durante todo... cruzar todo el país... tuvimos compañía... y todo el día... eh... siempre nos decimos... en El Salvador. Ajá. En El Salvador, sí. Sí. Hay muchos grupos de motos... entonces asisten mucho a... que está de paso con su país. Eh... pero... como te digo... en Colombia también... muchos chicos amigos... en Perú... en Ecuador... en Estados Unidos... en todas las... ¿Alguna zona del peligro? No... No... pero no... te dicen... tener cuidado acá... allá... pero no... en ningún lado... tuvimos... que decir... acá tuvimos miedo... acá estuvimos inseguros... por suerte... eh... no hemos tenido... hechos de inseguridad... ni nada... siempre cuidándose... de... de... circular por lugares... que debíamos... y... no hemos tenido... ni... ni hechos de robo... ni... ni de inseguridad... por suerte... pero... siempre te dicen... que bueno... tratar de... ¿Hubo lugares que... esquivaron? No... no... hicimos... todos los países... eh... en Nicaló... bueno... habíamos tenido ese problema... que había un problema... eh... con el gobierno... y había cortes de ruta... pero en ningún momento... eh... no... nos... no hicieron nada nosotros... ni... ni... nos trataron mal... ni más... en cada corte... nos decían que... el problema no era con nosotros... que nosotros estábamos de paso... eh... lo sabían... y que bueno... que aguardemos... eh... una horita... media hora... y ya nos dejan pasar... y así... así era... así fue... eh... la gente muy amada... con el viajero... porque... ahí saben que uno... está en paso... y que... que no es el tono... eh... pero... pero... tener... algún hecho... de inseguridad... ni... por suerte... en ningún lado... que es lo mejor de estos viajes... hace... de él... puntualmente... que ha sido tan especial... tan particular... y de cada viaje... eh... si... en todo viaje se aprende algo... eh... aprendes mucho a valorar... todo lo que uno tiene... eh... eh... por ejemplo... eh... aprendes a convivir... con lo que... porque... en nuestro caso... tenemos que vivir... con lo que tenemos... la moto... o sea... eh... es nuestra casa... y... cuando fuimos a Alaska... llevamos la carpa... la vamos a dormir... y si nos conseguimos... un hotel... eh... tenemos que dormir... en esa carpa... o sea... eso... lo que tenemos la moto... es lo que... con lo que tenemos... que subsiste... ¿y la temperatura... en el caso de Europa? claro... y... si... bueno... con las bolsas de dormir... también... eh... por ahí dormir... con una ropa... si... si... también... nosotros fuimos... en época de guerra... entonces... las temperaturas... y... hasta... así... hasta 30... 35 grados... pero cuando... estaba... eh... cuando estaba nublado... estaba frío... sí... o vino... lluvia... y... ahí se sienten fríos... se sienten fríos... pero... pero bueno... y eso aprendes mucho... a valorar... y a... y a bueno... y a saber que... hay que... cuidar lo que uno tiene... ¿cierto? y a lograr todo lo que uno tiene... eh... porque ahí... bueno... como te digo... lo que tenemos la moto... con eso tenemos que subsistir... en qué momento... porque yo me imagino que existió ese momento... dijiste... ay... quiero estar en mi casa... jajaja... sí... y ahí... pasa... pasa el momento... por ahí... eh... cuando algo... no sale como lo pensás... o... o algún trámite... o llegás a una aduana... y... te empiezan a buscar vueltas... y a pedirte cosas... por qué tengo que estar relegando acá... si puedo estar en mi casa... jajaja... o cuando... por ejemplo... una tormenta... eso... te pasó algo... una tormenta... sí... sí... tuvimos tormentas... tormentas... complicadas... bueno... en Guatemala... estuvimos en una erupción de un volcán... ah... claro... sí... estuvimos... pasamos... no... no fue nada grave... pero... cuando visitamos antiguo Guatemala... que... caían cenizas volcaritas... y bueno... estaban todos los autos... tapados... que... que bueno... uno lo toma como... una experiencia... más porque nunca había contado... en una... en ese caso... con las cenizas... tenían que andar con Barbijo... y todo lo demás... sí... cuando nosotros llegamos... ya... eh... caían muy pocas cenizas... aunque lo más... muy grave había pasado... eh... pero... pero sí... yo creo que... en el... en el... en lo más fuerte... de la toda punta... de la opción... eh... al tener que andar con Barbijo... por protección... ¿cierto? igual que las motos... por ejemplo... al salir de ahí... tuvimos que sacar los filtros de aire... limpiarlos... porque si no... eso... eso... se hacen... se meten todos lados... hay un lugar donde hayan pasado... y... dijiste... acá quiero volver... y quiero estar más... y quiero conocer más... y... en sí... eh... todos lados... todos lados... todos lados... todos lados... pero sí... me gustaría... volver a... a... a Alaska... sí... porque... eh... tienen lugares por recorrer... y... y conocer... eh... entonces... hay... muchos... muchos lugares... eh... muchos glaciares... por conocer... entonces... eso... me gustaría volver... algún día... por suerte... ¿Tenés... planificado... un próximo viaje... ya... alguna fecha... en particular? Siempre... siempre hay... siempre hay... algún... algún lado para ir... eh... ahora... para noviembre... sí... al sur... con unos chicos amigos... del Laguna Larga... se las invitaron... y bueno... cada uno que en julio... si Dios quiere... eh... y ahora... con todos los viajes... que has hecho... y esta experiencia... del tremendo viaje... hasta Alaska... es como que... te van a buscar... como referente... no... siempre se aprende... no... pero siempre se aprende... siempre... o sea... hasta... hasta de... la persona que nunca viajó... siempre hay algo para aprender... o sea... eso es lo bueno... porque... eh... por más experiencia que uno tenga... siempre hay algo nuevo... vas a aprender... en algún viaje... eh... me decís... ah... mira vos... esto... no lo sabía... así que... eh... así bueno... ¿lo mejor que te haya pasado... en alguno de los viajes? eh... no... siempre digo... lo bueno... es ir y volver... sano y salvo... gracias a Dios... digo... bueno... como publiqué... hace poco... mi red era... eh... de Jesús... que me acompaña... en todo viaje... en... en la maleta... entonces... eh... lo mejor... es ir y volver... sano y salvo... y bueno... y... a mí... hay que esperarnos... acá... y que te bancan... porque... hay que aplaudirlo... porque... sí... sí... la verdad... no es fácil... a veces... mi padre... mi señora... mi hija... siempre... me bancan... en cada viaje... sí... me esperan... así que por eso... hay que... hay que volver... tratar de volver... sano y salvo... siempre... no... no se sube atrás... la señora... no... mi hija... sí... ella... en cualquier momento... en cualquier momento... tengo que pasar... pero mi señora... no... así que... pero... sí... eso es lo lindo... de los viajes... dentro de todo... lo que uno... conoce... y aprende... que bueno... poder disfrutar... estas cosas... sabiendo que es lo que... te apasiona... y que... bueno... amas las motos... y poder... y poder hacer... estas... estas... experiencias... sí... bueno... yo digo que... los sueños... en que tratan de... entre todo... nada es imposible... y tratan de... de cumplirlos... eh... que... bueno... nosotros creemos que... lo de Alaska... era una... cosa muy lejana... y bueno... ya pasó... ya ahora... el 9 de abril... eh... el 9 de abril... se va a cumplir un año... de que salimos... de que salieron... a cumplir... un gran sueño... sí... entonces... eh... hace un par de años... era un sueño... y ahora... ya estamos hablando... de... de que vamos... a un año... de haberlo cumplido... y... con ganas de volver... sí... sí... siempre hay ganas... de viajar... pero... pero bueno... tiene el recuerdo... y... todas las anécdotas... eh... de ese gran viaje... y... gracias por compartir... gracias a ustedes... y bueno... cuando... próximo viaje... estará por acá... pero sí... nos gusta que nos cuente... que... que... que nos comparta... son experiencias lindas... y aparte... eh... el hecho de que... por ahí... detrás de cámara... viendo... hay alguien... que... late su corazoncito... por alguna de estas cosas... y que puede... bueno... pensar... que... se puede... cuando uno... sueña... anhela algo... yo siempre soy importante... compartir... en las redes sociales... por viajo... porque... mucha gente... me dice... que por ahí... bueno... lugares que no conocían... y bueno... después... se han con su propio viajecito... para ir... a conocer... ¿no es cierto? eh... como me pasa a mí... de lugares que... que no... sabía que existían... y gracias a otros... peajeros... me entero... y empezaba a buscar... y a decir... bueno... voy a ir... a conocer... entonces... eh... como que... siempre estoy subiendo fotos... o videos... de los peajes... para que... gente que no sabía que existía... esa... ese lugar... pueda ir a conocer... por... no... en su casa... ¿están planificando ir al sur? ¿a dónde van a ir? eh... bueno... mi viaje... si Dios quiere... es llegar a la isla... siempre dije... a la isla Marina... pero... bueno... ahora... vamos a ir... con estos chicos... del Laguna Lara... con Leo... y Maxi... eh... vamos a ir... a Sabalmiento... y bueno... todo el tiempo... ahí... noche... toda esa parte... pero bueno... la... ilusivo... por supuesto... gracias... muchas gracias a ustedes... y... un placer por... ya vamos a estar... por aquí... comentando los viajes... a seguir viajando... hoy voy a cantar contigo... mi amor... voy a... cantar al filo de... mi voz... voy a encender... fueguitos de ilusión... con otros corazones... que no paran de soñar... voy a cantar contigo... mi amor... voy a... cantar...